que es lo que mi gente aquí un nuevo vídeo aquí con la nueva sección de probar todas las armas esta vez le toca la m4 aquí en mapa en este mapa no nunca me aprendo los nombres vamos a ver qué se hace que se puede servir a este mapa me gusta demasiado bueno en fin y acabas de verte una partida a veces sale no ni siquiera le entiendo creo que bueno bueno y estamos jugando yo pensé que ese pre combate que el que se dice pero bueno y si vieron se puso pecho a tierra hace ese truquito bueno vamos a ver vamos a que llegan esta partida este hermano me gusta mucho porque no se lanza en ráfaga ya con unos seis balas y hasta el piso ve a 12 ya muertos pero lo malo es que siento que las balas acaban demasiado rápido y es como que no las balas sólo van rectas y no 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 cambian no sé si me explico no bueno me estoy explicando no sé si me entienden bueno en fin vamos a ver aquí a uno les valía feísimo pero bueno que les kill muerte muerte vida es vida bueno muerto uno muerto otro muerto otro si bien que me creí sin balas no 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 aquí está muerto me mantuvo que el pensado que ya me tuve que el matado pero como no salió ese más y la baja pero es bueno cuando esta mayoría de matos y viste viste no no así con esta arma no 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 me gusta es bueno poner el botón ahí ese para ponerse muerto como digo está bueno como digo puedo poner ese botón ahí está bien es como que tú la plata y de una se agacha y te quedas como que confuso ahí como si lo mataste o no a ver si la también apareció de la nada y así mismo como apareció se fue veamos ganando la partida se gana muchachos hoy se come este número bueno en fin u no 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 me mato bueno murió de la nada en fin vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver aquí está aquí está no vamos a salir por acá vamos ganando vamos ganando eso me gusta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uy, uy Me maté un rapidito Me hicieron un sándwich Ah, verga, ese man estaba allá arriba No, no, no lo vi A ver, a ver, a ver A ver, es que dicen Que las balas Penetran en las paredes O sea, sin tener la habilidad esa Bueno, vamos a ver si es cierto A ver si se puede hacer una kill por aquí Y comprobar la teoría Que se dice día a día Me está ficando rima Bueno, a ver, a ver Uy, que está feo O sea, me hizo recordar a otro juego Así que hace casi como que de miedo Uy, metieron un compa ahí Ah, ese man se la mata Sí, sí, sí Ah, no, ahí no está nada Ah, me la robó, me la robé No, por detrás Vamos ganando Falten cinco más A ver Uy, ya, 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 ya lo mataron Ah, voy a ese, me estoy aquí en la pared A ver, a ver, si es cierto A ver, si es cierto A ver, a ver A ver, ahí se agacha Uy, si es cierto, si vale Bueno, a ver Falta uno Este me que no, ya lo mataron Bueno, igual ganamos Victoria Pero como digo Esta cosa La M4 es como que de ráfaga No, no, no me gusta mucho O sea, mata es fácil Pero es como que las balas Sale entre las balas de una Y no Así no, es mejor una por una Que vaya rápido Y Me gustan las demás armas Pero la M4 es como que A mí sinceramente no me gusta usarlas Solo las estoy usando ahorita Es como para ya Tenerla en la colección Bueno Estamos viendo Chatters en lugar Que bello Pero bueno Hizo lo que se pudo Bueno mi gente Me despido Tomen agua Cuídense Aquí Hasta la próxima Jumper 13 Bye